El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, y la Responsable de Cultura Sanpedreña, Gemma Bidón, ha acompañado en el Centro Cultural Trapicha a los alumnos de Arte y Cultura que han iniciado las clases en los talleres de este año. Estamos satisfechos porque se vuelve a demostrar la gran demanda que hay entre los vecinos de San Pedro por estos talleres con cerca de mil matrículas realizadas dentro de las 24 modalidades de cursos ofertados. Nos destacó Gemma Bidón. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy. Como sabéis, es el primer día de los cursos y talleres de Arte y Cultura. Queríamos estar aquí tanto el Teniente de Alcalde como yo para conocer a estos nuevos alumnos que además empiezan con tantas ganas. También, por supuesto, siempre agradecer la labor que hacen todos los profesorados, en este caso en San Pedro de Alcántara, en este edificio que todos conocéis ya que es el Trapicha. Y bueno, pues un año más contentos porque se vuelve a demostrar la gran demanda que hay entre los vecinos de San Pedro en este caso. Estamos hablando de 981 matrículas que se han hecho entre los diferentes talleres y cursos. Son 24 en total los que se dan aquí en esta ubicación, en este edificio. Bueno, también, aunque ahora el coordinador Javier nos va a hablar un poco más técnicamente y un poco más de manera más profunda de cómo se ha dado toda esta matriculación, si es verdad que hay un gran número, creo que están en torno a 250 personas las que se han quedado en la lista de espera, pues una vez más, como decía antes, demuestra esa gran demanda que hay. Y vamos a trabajar para intentar que cada vez esa lista de espera sea menor y que podamos darle salida a todas las demandas y todo lo que quieren los vecinos, como les digo, de San Pedro de Alcántara. Una vez más, pues tenemos siempre cursos que tienen más demanda y en este caso, este año han sido inglés, han sido guitarra flamenca, joyería y fotografía. Yo creo que fotografía ya es un clásico de los que más les gustan y además son muchos alumnos los que repiten de un año a otro, de un curso a otro y por tanto también estamos creando grandes artistas, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, que muchas de estas personas que dan estos cursos pues finalmente hacen sus exposiciones individuales o colectivas, no solamente como parte del curso, sino también a nivel individual y se están creando ya también y están consiguiendo hacerse un camino dentro, en este caso, de la pintura o de la fotografía. Así que nosotros darle la bienvenida a todos los alumnos y que se desarrolle el curso con total normalidad y desde luego pues contar siempre con el respaldo, en este caso mío y del teniente alcalde, para cubrir todas las deficiencias, que hay muy poquitas, porque se ha hecho también un gran esfuerzo económico para cubrir todas esas demandas que había y en principio pues esperemos, como les digo, que todo el curso vaya de manera fenomenal, vaya. Así que yo si quieren ellos ya... No, Javier, a ver. Javier, hablar un poquito más. No, lo de inglés que decías, ¿no? Sí, hombre, hablar de que efectivamente hay una gran demanda en inglés, hay un cambio estos dos últimos años con respecto a antes, que la gente en vez de venir ya a nivel inicial nos está viniendo gente con intermedio y avanzado. O sea, hay gente ya que ha conseguido una buena cualificación en inglés en estos años y ahora tenemos a mucha gente muy cualificada ya en inglés, en un nivel avanzado, con lo cual significa que, en fin, que tienen que tener salida en el mercado laboral, ojalá. Y luego pues dar un poquito de empujón a un tema que siempre les cuesta a los chavales, que es el graduado escolar, los módulos de grado medio, de ciclo superior y el acceso, están las clases bastante llenas, pero bueno, como son clases magistrales, siempre cabe gente y nos suelen venir los padres preguntando, bueno, ¿qué puede hacer mi hijo? ¿Puede apuntarse a graduado, a un módulo? Pues sí, pero cuando viene el padre es mala señal, mejor que venga el hijo, que significa que tiene voluntad de recuperar su itinerario formativo y sacarse un título para el mercado laboral. Así que invito a esos chavales de 20, 22, 24 años que aprovechen la oportunidad porque realmente es muy buena la que estamos ofreciendo. Muchas gracias. Javier Mínguez, coordinador de San Pedro, de Arte y Cultura. Nos encontramos en el Centro Cultural de Trapiche de Guadaliza y aquí con el comienzo de los cursos, aquí estamos en el de corte y confesión. La profesora nos va a hablar un poquito cómo empieza el curso y cuáles, bueno, las alumnos, las que ya las vemos con muchísimas ganas y que ya las vemos aquí, bueno, con puntadita tras puntadita. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues acabamos de empezar, hay mucha falta, todavía no han venido todas y hemos empezado con la Feria de San Pedro que la tenemos encima ya con prisa. ¿Con cuántos alumnos? Pues 15, tengo 15, lo que pasa que hasta el primer día pues han faltado algunos con los niños del colegio y que están trabajando, pero tenemos 15 en cada uno. ¿Cuántos turnos es...? Tengo cuatro turnos, de 15 cada uno. Y cuéntame que lo que se aprende, que bueno, ya vemos con los patrones, ¿no? Como el primer día son algunas nuevas, hemos dedicado a hacer los patrones. Entonces, una vez que sepan hacer los patrones, empiezan a coser, empiezan trajes de niños, vestidos para ellas, trajes de noche, de gitana, todo. Bueno, y además se enseña un poquito de diseño, a que cada uno diseña. Y va y tiene su... eso lo hace su diseño ellas mismas y lo que quieran. Ellas se van haciendo... ¿El año pasado puede hacer un balance de qué, bueno, cómo ha sido el resultado, qué confesiones se han hecho, cuál ha sido la más complicada, la más...? No, hemos tenido de todo porque a lo mejor hay señoras que tienen bodas de las hijas, se hacen los vestidos para la boda, a las niñas los vestidos de gitana, todo. Si es que se hacen de todo, los bebés, las ropitas de bebé, de canastillas, hacemos todo. Y muy bien. Pues nada, pues enhorabuena. Y bueno, a ver cuántas diseñadoras de moda salen. Algunas saldrán, porque la verdad es que sí, que tienen... ...les gustan mucho y salen cosas, salen cositas. Hablamos con la señora Catalina Amena, que dice que es el primer día que viene a clase, pero que yo creo que ella ya esto de coser, le gusta a ella. Sí, sí, yo coser, me gusta coser, pero lo que no sé es cortar. Y ahora viene para cortes, ¿verdad? Que esto es complicado, ¿no? Sí que es complicado un poquillo. A ver si se pone al bie, ¿no? Al hilo... Sí, que una no tiene muchos estudios y le cuesta un poquillo trabajo a una de... ¿Y es que has pensado hacerte lo primero que te quieres hacer? Un vestidito ahí, un vestidito normal. Ya tienes la tela y todo, ¿no? Sí, tengo la tela, pero no la traigo, la tengo en casa. Y ya calculé vosotros los metros, le preguntáis a la profesora, ¿cuántos metros me hace falta para hacerme un vestido? Hombre, claro, ya hay que preguntarle a ella lo que hace falta. Qué bien, bueno, pues nada, estáis muy bien guiadas por la profesora y ya veremos. Porque a su primer día estoy muy contenta. Bueno, a ver si te hemos colocado la ropa cuando te la he confesado. Vale, vale, vale.